De hacerlo, pero insisto, cometemos el error como abogados de querer siempre contrainterrogar y lo peor es que lo hacemos sin tener un rumbo fijo, sin saber a dónde quiero llegar. ¿Cómo planear el contrainterrogatorio? Bueno, debemos de saber las debilidades del testigo, ya lo había mencionado, y también del testimonio y con base a ello empezar a formular las interrogantes que posiblemente yo le voy a preguntar al testigo adverso, pero también debo de vislumbrar la posibilidad de la respuesta que me va a otorgar. Yo sé que muchos ponentes dicen, pero bueno, es que yo no sé qué respuesta me va a otorgar, sería aventurarme. Yo considero que por lo menos, si bien es cierto, no sabes con exactitud lo que te va a contestar, tú conoces la investigación, conoces su entrevista, conoces la línea de investigación de la gente del Ministerio Público, evidentemente, y como consecuencia puedes deducir tal vez de manera genérica cuál va a ser el resultado o la respuesta que te dé el testigo de la parte contraria. Y si esa respuesta suma a tu teoría, están en toda libertad de decidir ejecutar el contrainterrogatorio o no, pero para ello deben de advertir las debilidades del testigo o del testimonio. Si ya decidieron contrainterrogar, hay que organizarlo de manera lógica. ¿Cómo hacerlo? Primer paso, hay que iniciar buscando sacar del testigo cualquier testimonio que pueda favorecer su posición, es decir, la que pueda apoyar su hipótesis. Siga con cualquier información que pueda desacreditar el testimonio, por ejemplo, contradicciones o condiciones que podrían hacer imposible la observación. Termine con factores personales que puedan desacreditar o poner en duda al testigo, como parentesco, relación laboral con el imputado o acusado, o la defensa o cualquier otra parte interesada. Pero aquí debo de hacer la siguiente acotación. Si se fijan y analizan bien estos tres puntos, el primero que es contrainterrogue e inicie buscando sacar del testigo cualquier testimonio que pueda favorecer su posición. Si yo de inicio logro obtener que me favorezca esas respuestas, ya no sigo con los demás pasos. Es decir, ya no sigo cuestionando al testimonio ni cuestionando a la persona, porque yo ya logré que aunque sea parcialmente apoye mi teoría del caso y como consecuencia necesito que el juez valore adecuadamente esa información. Porque si yo contrainterrogo y desacredito al testimonio y a la persona, ya no será objeto de valoración. O más bien dicho, la valoración no será la que yo espere y la información que logré obtener del testigo adverso no pudiera utilizarse dentro del caudal probatorio. No sé si esta parte quedó clara. ¿Sí quedó puntualizado? Bien. Hay que identificar temas claves, es decir, limite los tópicos a tres o cuatro temas que sean claves para apoyar su teoría del caso. No quiera contrainterrogar respecto de toda la entrevista o testimonio que ya virtió. No, hay que focalizar la atención en tres o cuatro puntos claves para que yo no pierda el rumbo de mi contrainterrogatorio. Debo de advertir también las contradicciones que surjan, pero estas contradicciones deben de ser relevantes. Caso contrario, no tiene sentido tocarlos porque incluso cabe la posibilidad de que te objeten la interrogante por ser irrelevante. Entonces, sí hay que evidenciar esas contradicciones, pero siempre y cuando sean relevantes. Y hay que utilizar apoyos visuales que lo vimos ayer. Hay que utilizar apoyos audiovisuales con la finalidad de ilustrar de mejor manera al juzgador. ¿Cuáles son las reglas del contrainterrogatorio? Hay que observar y escuchar el relato y el interrogatorio del testigo. Yo, en múltiples ocasiones, cuando mi contraparte está interrogando, si bien es cierto, yo estoy presente y estoy escuchando, tal vez escuchar no signifique ponerle la atención debida. Debo de estar alerta cognitivamente para escuchar de manera puntual todo lo que el testigo de mi contraparte está manifestando. ¿Para qué? Para advertir las contradicciones que en dado momento pudieran surgir. Pero además, no solamente las contradicciones del testimonio que está virtiendo la audiencia, sino las contradicciones entre la información aportada en la audiencia de debate y la información aportada en la entrevista y poder llevar a cabo el ejercicio para evidenciar contradicción. Por eso es importante observar y escuchar el relato. No hay que repetir el interrogatorio. Eso ya lo manifesté. Ya manifesté que no es no es adecuado repetir el interrogatorio porque lejos de abonar a mi teoría del caso, abona la teoría del caso de mi contraparte. Y eso es lo que no queremos en el contra. Tenga siempre claro el objetivo del contrainterrogatorio. ¿Qué es lo que busco con contrainterrogar al ateste de la fiscalía, al ateste del asesor jurídico, al ateste de la defensa? ¿Qué es lo que busco? Debilitar al testigo, debilitar al testimonio, sacar a relucir lo que no dijo, que apoya, aunque sea parcialmente mi teoría, y con base a ello planear estratégicamente el contrainterrogatorio. Comience y termine fuerte. Cualquier acto procesal, cualquier acto procesal que ustedes desarrollen, siempre traten de realizarlo de esta manera, porque ya lo he venido sosteniendo. Queda de mejor manera grabado aquello que vemos y escuchamos al inicio y aquello que vemos y escuchamos al final, bajo esta influencia psicológica que tenemos todos. Hay que conocer la respuesta probable antes de preguntar. También ya abordaba este tema. No vamos a saber a ciencia exacta lo que nos va a decir o contestar el testigo de mi contraparte, pero por lo menos tenemos una idea genérica de la posible respuesta. Entonces, si yo la conozco y me es favorable, planteo la pregunta, pero si me es adversa, omito plantearla. Formule preguntas sugestivas, cerradas y seguras. Ya saben que las preguntas sugestivas sugieren la respuesta y solamente se debe delimitar el testigo a contestar sí o no. No. Cerradas, busque solamente pieza de información determinada. No permita que el testigo dé explicaciones. Ustedes por eso deben de hacer preguntas sugestivas, cerradas y seguras, con la finalidad de que el testigo conteste sí o no. Sin que le permita a usted dar explicación al testigo de la contraparte. Si el testigo desea hacer una explicación, ustedes están en todo su derecho de cuartar su intervención. Es decir, testigo con la respuesta que me ha dado es suficiente para esta defensa. Ya que dependerá de la contraparte en el redirecto analizar la posibilidad de que el testigo entonces explique lo que le quería decir. Pero usted no lo permita. No hay que pelear con el testigo. Su testigo ni las demás partes procesales son sus enemigos. Usted ejerce su trabajo de manera ética y profesional porque el mensaje que enviaría al juzgador es que no está preparado para la audiencia de debate. Y busca únicamente o desestabilizar al testigo o definitivamente usted no tiene un control de sí y no tiene una estrategia clara. Deténgase cuando haya terminado. No se quiera lucir. Muchas veces tienen claro el objetivo. Hacen la pregunta. Obtienen la respuesta que esperaban, pero no se detienen. Como ya lograron el objetivo, quieren seguir luciéndose. No. Si ya logró el objetivo, deténgase cuando haya terminado, porque si no le va a dar la oportunidad al testigo de aportar mayor información y esa información puede dar al traste a la que con anterioridad ya le brindó. No sé si me he explicado en esto. Por eso debemos de ser muy metodológicos y estratégicos al momento de contrainterrogar. E insisto, es una de las habilidades estratégicas o técnicas de litigación que en la práctica requiere de mucho, requiere de estar muy alerta al momento de hacerlo. Por otro lado, permítanme revisar el chat porque veo que llegan muchos chats. Chats, perdón. ¿Es permisible hacer preguntas sugestivas en el interrogatorio? En el interrogatorio. No, obviamente en el interrogatorio no están permitidas las preguntas sugestivas. Aquí ya estamos hablando del contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio sí está permitido realizar preguntas sugestivas. En el interrogatorio son preguntas abiertas, narrativas, cerradas, de seguimiento. ¿Puedes formularle preguntas sugestivas en el interrogatorio? La respuesta genérica es no, pero hay una excepción cuando tu testigo se comporta de manera hostil. Cuando tu testigo se comporta de manera hostil, es decir, está evitando dar contestación a las interrogantes que tú le estás planteando, solicitas al juzgador lo tenga como testigo hostil y en ese sentido sí puedes formularle preguntas sugestivas, pero siempre y cuando se le declare como testigo hostil. Bien, hasta aquí respecto del contrainterrogatorio. ¿Tendrán alguna duda? Pero, insisto, y lo he venido reiterando desde ayer, hagan las preguntas utilizando el micrófono porque queremos escucharlos de viva voz. ¿Tienen alguna pregunta respecto del contra? Porque vamos a ingresar ahorita a las objeciones. El licenciado Gustavo Martínez tiene una participación. Adelante, lo escucho, licenciado. Sí, hola, buenas tardes, señoría. Gustavo Martínez desde Morelos. ¿Hasta dónde es permitido o qué diferencia hay entre contrainterrogar a un testigo y ser grosero y hostil con él para orillarlo a que el perito se comporte de una manera hostil y llegar a puras preguntas cerradas? Bien, estamos hablando del contrainterrogatorio. ¿A eso se refiere? ¿O el interrogatorio? ¿En el contrainterrogatorio? Bien, es que no, es que hay que tener mucho cuidado en este, en este sentido. Únicamente yo le voy a explicar lo que sucede en la práctica. Muchas veces los defensores, por ejemplo, al momento de contrainterrogar a los testigos del agente del Ministerio Público, lo que le dicen es lo siguiente. A pesar de que el tribunal de enjuiciamiento les hace saber las reglas, ¿no? Le voy a formular una serie de preguntas. Únicamente necesito que me conteste sí o no. Le plantean la pregunta de manera sugestiva. Es decir, por ejemplo, el color del carro era rojo, ¿cierto? El testigo contesta, ¿cierto? Y empieza a querer explicar, pero está bien testigo. La respuesta que me ha dado, me ha quedado claro el color del vehículo. Hasta ahí está bien. Bien, y vuelvo a formularle la siguiente pregunta. No le permito que explique la respuesta. No pido al testigo que explique. Corresponderá a la contraparte formularle preguntas en el red directo para lograr que su testigo explique. Pero eso no significa ser grosero con el testigo. Hay que ser, sí, firmes al momento de contrainterrogar. Pero también respetuoso. Creo que lo podemos hacer sin ningún, o sea, el hecho de ser firmes y respetuosos no va, no sé, no va peleado del hecho de hacer un contrainterrogatorio de manera correcta. No sé si ha quedado claro la respuesta. Sí, gracias. ¿Hay alguna más? ¿Alguna pregunta? La licenciada Yareli Elizalde tiene una participación. Igualmente. Adelante. Hola maestro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde. Por ejemplo, yo ofrezco a mi testigo, lo interrogo y cuido las preguntas. Y en el contrainterrogatorio, pues, no da la información que la, en este caso, por ejemplo, yo como Ministerio Público y como defensor, no saca la información que requiere en el contrainterrogatorio, digamos, por alguna deficiencia. Pero, el propio Código Nacional le concede la facultad al órgano jurisdiccional para preguntar. Entonces, eso no sería de alguna manera contradictorio con las técnicas de litigación, porque aunque yo las aplique bien, el órgano jurisdiccional, atendiendo esta facultad que tiene, pues, pudiera echar abajo mi teoría del caso. Bien, mire, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad para el Tribunal de Enjuiciamiento Penal de formular a los testigos, policías, peritos, preguntas aclaratorias. Pero hay que tener mucho cuidado en saber que es una pregunta aclaratoria, porque si no es una pregunta aclaratoria, pudiera yo como juzgador vulnerar derechos fundamentales o principios procesales, como el principio de contradicción, como el principio de igualdad entre las partes, como el principio de imparcialidad. Y si yo formulo como juzgador una pregunta aclaratoria, pero en el fondo no lo es, sino que estoy subsanando una deficiencia de cualquiera de las partes. Y al final del día, al final del proceso, al final de la audiencia, esa respuesta impacta severamente al sentido de la resolución. Obviamente que la contraparte que no le beneficie la resolución podrá atacar la misma por vulneración de estos principios. Entonces, yo en lo particular como juzgador no soy de la idea en que debemos de formular preguntas aclaratorias. Incluso no comparto que el Código Nacional prevea esa posibilidad, porque pareciera que es incongruente o contradictorio, por una parte, sostener que el proceso penal es acusatorio y adversarial, y por otra parte, permites al órgano jurisdiccional, al final de cuentas, estás produciendo prueba. Yo lo veo así. Estás produciendo prueba y estás vulnerando el principio acusatorio. El principio acusatorio implica que cada una de las partes juega su rol. Al órgano de acusación le corresponde investigar y a la postre acusar. Al órgano de la defensa le corresponde, obviamente, defender los intereses de su representado. Y si yo como tribunal de enjuiciamiento hago este tipo de preguntas, estaría vulnerando estos principios. E insisto, si trasciende al resultado del fallo, puede ser apelado. Y como consecuencia, cabe la posibilidad de que repongan el procedimiento. Gracias, maestro. Bien, seguimos con las objeciones. ¿Qué son las objeciones? Las objeciones constituyen el mecanismo jurídico más adecuado para que las partes puedan controlar el cumplimiento de las reglas ético-jurídicas del debate. ¿Por qué refiero ético-jurídicas? Porque muchas veces el abogado objeta por objetar. El abogado objeta para poner, digamoslo, nervioso a su contraparte, para que su contraparte trastabillé, para sacarlo de sintonía. Pero eso no tiene nada que ver con la ética, sino por el contrario, estoy faltando a esta regla ética. Pero además, el juzgador que está percibiendo la audiencia de debate, también se percata cuando tú como parte, como sujeto, perdón, como parte procesal, estás objetando sin tener la razón. Y el mensaje que me estás enviando como juzgador son dos principalmente. El primer mensaje es, no quieres que la información que me va a dar el testigo salga a la luz porque es relevante y contrario a tus intereses. Y segundo, o en su defecto, no conoces las técnicas de litigación y vean la trascendencia de los mensajes. En el primer caso, como juzgador, bueno, te conmino para que te ajustes a las reglas ético-jurídicas del debate. Yo advierto que estás objetando por objetar porque ustedes no me van a dejar mentir. Es obvio cuando una de las partes objeta con esa finalidad. O más bien dicho, sin finalidad alguna más que lograr desestabilizar a su contraparte. Y en el segundo caso, pues cabe la posibilidad que te releven del asunto por un desconocimiento sistemático y evidente del proceso penal acusatorio. Entonces, como recomendación, yo jamás les recomendaría objeten por objetar. Contrario a otras personas que incluso han capacitado y que dicen, pues bueno, objeta por objetar. Eso está fuera de las reglas ético-jurídicas del debate. Las objeciones son otro medio de ejercer el derecho de contradicción en el juicio oral, a fin de evitar vicios en la práctica de las pruebas que distorsionen su alcance o contenido, o se desvíen hacia asuntos irrelevantes. ¿Qué tipo de preguntas se deben de objetar? Aquí pongan mucha atención, por favor. Preguntas capciosas. ¿Es objetable porque utiliza el artificio o el engaño para sacar provecho del testigo? Por ejemplo, señora Gloria Dávila, cuando Carlos Pastrana hurtó la botella de aguardiente, ¿a qué distancia se encontraba usted? ¿Alguien me pudiera ayudar a decirme por qué considero que es una pregunta capciosa? La repito. Señora Gloria Dávila, cuando Carlos Pastrana hurtó la botella de aguardiente, ¿a qué distancia se encontraba usted? Gloria Dávila es la esposa de la víctima. Quien se infiere estuvo en el lugar de los hechos al momento en que acaeció este. Licenciado Óscar Rodríguez. Por favor, si le pueden aperturar el micrófono. ¿La asistente virtual pudiera aperturar, no? Sí, maestro. Adelante. Sí, señoría, es capciosa porque en la pregunta ya se está afirmando que Carlos Pastrana hurtó la botella. Entonces, en ese sentido, pues ya está asegurando o aseverando quien hace la pregunta que hubo una acción de parte de Carlos Pastrana, aunque quede disfrazado con la parte interrogante, ¿no? ¿A qué distancia se encontraba? Eso es lo que considero. Perfecto. Exacto. Es capciosa porque de inicio ya está dando por hecho que Carlos Pastrana hurtó la botella de aguardiente. Cuando esa es una cuestión que está sujeta a debate todavía, entonces está utilizando el artificio o el engaño para sacar provecho del testigo, pero entonces también ustedes deben de estar muy atentos a las preguntas que formule mi contraparte para objetarlas. Pregunta irrelevante o inconducente. Se objeta porque no tiene que ver con los hechos relevantes en el proceso. Por ejemplo, señor Carlos Muñoz, ¿a qué hora comienza a trabajar el pan todas las mañanas? No es relevante. Para mí, a mí no me interesa a qué horas Carlos Muñoz empieza a laborar por las mañanas, porque el evento delictivo, si bien es cierto, se llevó a cabo cerca de su negociación, también lo es que el evento delictivo fue por la noche. Entonces, no me interesa o no es relevante saber a qué horas empieza a trabajar el pan en las mañanas. Por eso es motivo de objeción. Pregunta sugestiva. En el interrogatorio no pueden realizarse preguntas que sugieran las respuestas, porque lo que se pretende es que el testigo declare abiertamente sobre los hechos. Por ejemplo, señora Yanira Salazar, cuando los amigos que estaban en la fiesta se fueron a las 11 de la noche, ¿se acostaron a dormir Carlos y usted? ¿Qué es lo que les dije en la clase pasada? ¿Cuál es la expresión máxima de una pregunta sugestiva? ¿La respuesta sí o no? Y aquí la respuesta sería, ¿se acostaron a dormir Carlos y usted? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O sí o no? ¿Afirmativa o negativamente? Y como consecuencia es sugestiva. Yo le estoy sugiriendo a el ateste la respuesta. El ateste no la está brindando de viva voz, sino que yo, por la forma gramatical, estructural en la que la realicé, estoy sugiriéndole la respuesta. Pregunta conclusiva. Debe objetarse porque busca que el testigo, en lugar de declarar, acepte una conclusión que propone quien interroga. Por ejemplo, señor Luis Neira, ¿Yanira, la novia de Carlos, no permitió que él manejara la moto para llevarla a usted a la casa porque se encontraba muy embriagado? Ya está concluyendo el interrogador. El interrogador está concluyendo que la novia de Carlos no permitió que él manejara la moto porque se encontraba muy embriagado. Entonces, es una pregunta conclusiva. Pregunta que solicita opinión a un testigo no calificado. Se objeta porque los testigos deben declarar sobre los hechos lo que vieron, oyeron, lo que les consta, pero no deben emitir opiniones sobre ellos. Por ejemplo, señora Rebeca López, en su concepto, ¿Qué tipo de problemas tiene Carlos Pastrana, su vecino? ¿Qué se le está pidiendo al testigo? Que dé una opinión respecto del tipo de problemas que tiene su vecino. Para empezar, ¿Quién es Rebeca López para saber ese tipo de problemas? El hecho de que sea su vecino no significa que lo sepa. Y además, es un tanto subjetivo. ¿Qué tipo de problemas tiene Carlos Pastrana? Y además, el hecho de que sea su vecino no significa que lo sepa. Ni tan siquiera vive con él. Muchas veces, cohabitamos y ni tan siquiera sabemos qué tipo de problemas tiene la persona con la que cohabitamos. Entonces, no hay que hacer una pregunta que solicite una opinión a un testigo no calificado. Deben de narrar los hechos, narrar lo que vieron, lo que escucharon, pero no emitir opiniones particulares sobre ellos. Pregunta confusa, ambigua, vaga, ininteligible. Es objetable porque no precisa el contenido de la información que se requiere. Es incomprensible y distrae o confunde al testigo o al juzgador. Por ejemplo, señor Muñoz, ¿sabe usted el motivo de la presente diligencia? Y aquí quiero que me ayuden ustedes. Sí o no, en la práctica, esta pregunta, aunque a lo mejor con otras palabras, se realiza muy seguidamente. ¿Consideran que es confusa o consideran que no es confusa? Licenciado Oscar Rodríguez, de nueva cuenta, por favor. Gracias, gracias, señoría. Mire, yo suelo utilizar esta pregunta, claro, no argumentando, ¿sabe usted el motivo de la presente diligencia? Más bien, preguntándole al testigo, ¿sabe el motivo por el cual se encuentra en este lugar? Y esto suelo hacerlo como técnica precisamente para tratar de evitar objeciones de mi contraparte. Es decir, previamente al charlar yo con mi testigo, yo le digo que le voy a hacer esa pregunta y que entonces él empiece a narrar cronológicamente los hechos, para tratar de evitar alguna objeción de mi contraria. En el caso yo soy defensor, tratar de evitar las objeciones de parte del Ministerio Público. Y bueno, en ese sentido, a mí en lo particular, pues no se me hace confusa, ambigua, vaga o ininteligible, precisamente por lo acotado, ¿no? Para evitar que mi contraparte objete alguna de las preguntas. Gracias, le voy a dar mi opinión. Usted señala que inicia la interrogante de la siguiente manera, ¿sabe el motivo, digamos, de la presente audiencia o sabe por qué está aquí? Además de, tal vez no sea confusa como está estructurada, pero, ¿será sugestiva? ¿sabe el motivo por el que está aquí? ¿Cuál sería la respuesta? En estricto sentido, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Exacto. En estricto sentido, sí sería un sí o un no. Así es. Entonces, ¿cómo usted pudiera hacer la pregunta, sin que sea sugestiva, sin que sea confusa, sino que sea concreta, aseverativa, clara? Díganos el motivo de su presencia en esta sala de audiencia. Desde mi punto de vista, está más que claro que el testigo sabe de inicio por qué está ahí. Ya ha recibido una notificación por parte del órgano jurisdiccional, o tal vez la presentó la parte oferente. Indudablemente sabe, porque está ahí, simplemente hay que formularle la pregunta adecuada. Díganos el motivo de su presencia, para que a raíz de esa interrogante empiece a narrar los hechos. ¿Sí está de acuerdo en el planteamiento? Sí, señoría, estoy de acuerdo con lo que dice usted. Hasta ahorita no me la han objetado, pero tiene toda la razón. Y voy a, para evitar también futuras objeciones, así como usted lo dice. Muy cierto. Muchas gracias, señor juez. De nada. Pregunta especulativa. ¿Es motivo de objeción porque crea una hipótesis para que el testigo la confirme o la niegue, distrayéndola de lo que él percibió y recuerda? En este caso, el testigo no estaría declarando sobre los hechos. Por ejemplo, señor Daza, ¿no es posible que Carlos se hubiera ausentado en el momento en que usted se quedó dormido en el sofá? El contrainterrogador ya está especulando que Carlos posiblemente salió del apartamento en el momento en que él se encontraba dormido. Entonces, por eso es especulativa y es motivo de objeción. Pregunta argumentativa. Debe de objetarse porque su contenido lleva una inferencia o una deducción lógica, un argumento para que el testigo simplemente lo confirme o lo rechace. Por ejemplo, señora Gloria Dávila, cuando el investigador Guillermo Fonseca le mostró la foto, ¿supo sin duda alguna que el asesino de su esposo era Carlos Pastrana? Como que raya también en lo sugestivo. Aparte de ser argumentativa, como que puede rayar en lo sugestivo, porque está dando por hecho que cuando el investigador le presentó la fotografía del activo o del sujeto a investigación, ella sabía sin duda alguna que la persona que aparecía en la fotografía era quien había privado de la vida a su esposo. Y por eso es argumentativa. Únicamente tiene el testigo que confirmar o rechazar la inferencia o la deducción lógica que presentó el interrogador. Pregunta compuesta. Se objeta porque involucra varios hechos sobre los cuales el testigo debe declarar y la respuesta no permitirá saber sobre cuál de ellos se pronuncia, creando confusión tanto en el testigo como en el juzgador. Por ejemplo, señor Alfonso Daza, la noche del 20 de julio a la cual hemos hecho referencia, ¿estuvieron ustedes con Yanira y Carlos jugando cartas y tomando aguardiente toda la noche? ¿Cuántos hechos contiene este interrogante? ¿Alguien me quiere apoyar? Algunos dirán tres, otros dirán cuatro, otros dirán cinco. ¿Cuántos hechos contiene este interrogante para considerarla una pregunta compuesta? Y primero, si consideran ustedes si es compuesta o no. ¿El licenciado Manuel Olmedo tiene una participación? Adelante. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Buena tarde. Bueno, sí, efectivamente, respecto de los elementos compuestos que se colocan en el ejemplo dado, podríamos establecer que sí, hay varios hechos, el elemento, por ejemplo, del juego de cartas, el tomando aguardiente, el elemento en el que se realizan. Perdón, ¿le parece si me va indicando hecho por hecho? Sí, claro. Sí, por supuesto. Primero menciona con quienes estuvieron, digamos que sería la pregunta general, es decir, primero se trata de una cuestión de modo, ¿bien? Luego ubica, ese sería el primer supuesto, luego ubica que si estuvo con Yanira y Carlos, es decir, ya es más preciso, ya ubica elementos que pudieran referirse específicamente al lugar, si bien no especifica en dónde, sí puede establecerse a lo mejor que se trata de alguna cuestión en donde se encuentra con esas personas. Posteriormente indica jugando cartas, es decir, es una actividad y posteriormente hay otra actividad que dice tomando aguardiente que ya vuelve al modo y por último, cuando se refiere a toda la noche, ya nos habla específicamente de algún tiempo. en algunos procedimientos, señoría, he visto que este tipo de preguntas compuestas las permite el juzgador bajo una tónica de preguntas de transición. Quizá pudiera ser el caso de que estemos en presencia de una pregunta o un interrogante de transición, sin embargo, si estamos específicamente en etapa de interrogatorio y no tenemos un contexto más amplio, pues sí representa una pregunta compuesta. Y también, bueno, tenía la mano levantada por algo que se había mencionado sobre la pregunta confusa referente al modo en el que se suelen iniciar los interrogatorios por parte de la defensa. Pero para no perder el punto del que estamos tratando respecto de la pregunta compuesta, eso sería lo primero que expresaría su señoría. Bien, muy bien, perfecto. Cinco hechos en una sola pregunta. Con independencia, si estamos en el interrogatorio o contra interrogatorio, si tiene uno o más hechos, es objetable. ¿Puedo hacer una pregunta de transición? Sí, pero eso no significa que tenga que contener más de un hecho, porque en caso de que conteste, por ejemplo, en esta pregunta, en este ejemplo, en este caso hipotético referencial, dice, ¿estuvieron ustedes con Yanira y Carlos jugando cartas y tomando aguardiente toda la noche? Y la testigo dice, ¿sí? ¿A qué dijo sí? ¿A que estuvo con Yanira y Carlos? ¿A que estuvo jugando cartas? ¿A que estuvo tomando aguardiente? ¿O a que estuvieron toda la noche? ¿A qué dijo sí? Por eso es que se prohíbe con independencia, insisto, de que si estamos en el interrogatorio o contra interrogatorio, preguntas compuestas, preguntas que tengan más de un hecho. Preguntas repetidas. Generalmente se objeta porque viola el principio de eficiencia al volver a repetir una pregunta que ya fue hecha y contestada con anterioridad. En la práctica, muchas veces las dejan pasar. Las dejan pasar. Ya fue contestada, la vuelve a formular, pero bueno, dejo que pase. Pero puedes objetarla atendiendo a este principio de eficiencia porque ya contestó la interrogante que se planteó con anterioridad. Permítanme revisar el chat nada más. Ok. Hay comentarios respecto del número de hechos que contiene la interrogante que se planteó como ejemplo al momento en que se alusiona la pregunta compuesta. Preguntas tendenciosas. Aquí algo que también se da en la práctica, que también se formula, pero que lamentablemente no se objeta. Son aquellas que conllevan afirmaciones, escuchen muy bien, aquellas que conllevan afirmaciones que el testigo en realidad ha negado o negaciones que el testigo ha afirmado. Alguien me pudiera dar un ejemplo de una pregunta tendenciosa. En principio el testigo afirma un hecho, pero en la pregunta que yo lo realizo, lo realizo de tal manera con la tendencia de que él lo niegue y viceversa. ¿Alguien me pudiera dar un ejemplo para que quede ilustrado de mejor manera? licenciado Oscar Rodríguez. Gracias, gracias, señora. Pudiera ser, por ejemplo, en un contrainterrogatorio preguntarle al testigo ¿verdad que usted no estuvo presente en el lugar? ¿Solamente escuchó que Juan le disparó a Pedro? ¿Pudiera ser una pregunta tendenciosa? Bien, supongamos que en el interrogatorio directo el testigo dijo yo observé cuando Juan le disparó a Pedro y en el contrainterrogatorio yo le pregunto ¿es verdad que usted no observó cuando Juan le disparó a Pedro cierto? Entonces es una pregunta tendenciosa y aquí muchos se confunden dicen es que es sugestiva no, es tendenciosa porque en realidad afirmó el hecho negativo incrustado insertado en la interrogante planteada por el contrainterrogador entonces hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar la posibilidad de objetar técnicas de las objeciones tienen que ver como ya lo dije con la credibilidad del abogado y tiene que ver con la ética del abogado el hecho de saber cómo y cuándo objetar hay que estar atentos para objetar de manera oportuna ¿cuál es la forma en la que normalmente objetamos? bueno simplemente decimos objeción expresamos el tipo de objeción más una frase que sustente sucintamente la misma porque muchas veces nada más decimos objeción su señoría sí pero dime qué tipo de objeción consideras tú se da en el caso particular y por qué porque sería tanto como que yo subsanara esa circunstancia o le corriera o le diera el uso de la voz a la contraparte sin darle los elementos para que se haga cargo de la objeción no sé si me explique sí me está objetando pero no me está diciendo por qué considera que es objetable esa pregunta y para que yo pueda controvertir o contradecir esa objeción necesito que me explique qué tipo de objeción considera es aplicable en la especie y además por qué entonces sí estimo que es necesario sí decir la palabra objeción una frase qué tipo de objeción y la frase que sustentamente determine por qué considero que es por ejemplo una pregunta sugestiva por ejemplo señor Daza no es posible que Carlos se hubiera ausentado en el momento en que usted se quedó dormido en el sofá el defensor pudiera objetar objeción señor juez la pregunta es especulativa coloca al testigo fuera de los hechos y le impone contestar sobre una hipótesis nótese que en la objeción se establece el tipo de objeción y por qué considero es especulativa pero aquí mucho cuidado en ocasiones objetamos e incorporamos información que el testigo ni tan siquiera ha vertido y eso es algo que se da mucho en la práctica únicamente limitarnos a decir o a mencionar el tipo de objeción más una frase que sustente sucintamente la misma cómo objetar pues es lo que acabamos de ver me voy a saltar esta esta diapositiva únicamente es importante resaltar que la objeción va dirigida al juzgador ojo la objeción va dirigida al juzgador estoy objetando la pregunta de mi contraparte pero yo no dirijo la objeción a mi contraparte la dirijo al juzgador porque es el juzgador quien al final va a resolver esta objeción si uno es quien recibe la objeción a sus preguntas hay que guardar silencio esperar que el juez resuelva tener autocontrol para contestar inmediatamente la objeción o en su defecto reformular la pregunta sin perder ojo la secuencia de la examinación ni dejarse intimidar por la objeción respecto del tema de las objeciones ¿hay alguna duda o alguna pregunta? la licenciada Yareli Elizalde adelante maestro yo tengo dos participaciones primero respecto a las objeciones en el artículo 374 referente a las objeciones refiere y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta resolverá de plano es decir aquí lo que para usted tuviera ser una objeción obvia entonces no tendría que esperarse a que en todo caso la persona que está objetando sustente o argumente el porqué de su objeción y mi segunda participación es referente a las preguntas igual en el artículo 373 están las reglas para formular las preguntas y de las que usted nos acaba de dar pues bueno solamente hay algunas porque dice que en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras conclusivas impertinentes dice toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico ahí ya estamos hablando abarcando la pregunta compuesta exactamente esa esa es la que pero fuera de eso únicamente está la conclusiva y sería la única que en todo caso poco claras impertinentes irrelevantes argumentativas argumentativas ahí están pero por ejemplo la capciosa no está la especulativa no está mi participación es en el sentido de que en todo caso en cuanto a estas reglas o estas sí estas reglas de litigación en todo caso no encontrarían un soporte legal en cuanto al en cuanto al código nacional ¿no? mire le respondo de la siguiente manera haciéndome cargo respecto a su segunda interrogante creo que debemos sí de analizar el derecho positivo tal vez de manera literal pero también debemos de analizarlo epistémicamente ¿cuál es la finalidad epistémica de establecer objeciones? pues evitar que ingrese al proceso de información irrelevante que las partes se ajusten a las reglas ético y jurídicas y si bien es cierto como usted señalaba alguna de las clases de objeciones que yo mencioné no se encuentran en el artículo 373 considero yo que atendiendo a esta rama de la filosofía del derecho que es la epistemología debemos de permitirlo debemos de permitir hacer este tipo de objeciones porque la epistemología nos indica el proceso cognitivo que debemos de seguir para arribar a postulados aseverativos penalmente relevantes verdaderos y justificados y si yo estoy observando que una pregunta es evidentemente conclusiva aun y cuando el artículo 373 no lo establezca dentro de su catálogo por cuestión de ética regla ética debo de permitirla si no estoy permitiendo caso contrario estoy permitiendo que se incorpore a la audiencia de debate información que no debería de incorporarse y estoy violentando estas reglas ético-jurídicas contrario a ello si yo no permito que pase esa información estoy abonando a las mismas y por otra parte en cuanto al artículo 300 mencionaba 374 ¿cierto? sí dice el juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta resolverá de plano aquí hay dos interpretaciones que han tenido algunos jueces dice en caso de considerar obvia la procedencia resolverá de plano es decir de motu propio por propia iniciativa sin darle la posibilidad a la contraparte de que se haga cargo siempre y cuando sea obvia la procedencia estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo ¿por qué? porque al final de cuentas el juzgador es quien evalúa la calidad de información que se va a incorporar pero no estoy de acuerdo en que únicamente resuelva de plano cuando sea obvia la procedencia de la pregunta es decir ¿qué tal si es improcedente interpretando en sentido contrario si es improcedente la pregunta entonces ¿podré resolver de plano? porque dice en caso de considerar obvia la procedencia pero si es improcedente y es evidente esa pregunta ¿puedo yo de mutuo propio voluntariamente resolver de plano? yo considero que sí yo considero que debemos de interpretarlo de la siguiente manera en caso de considerar obvia la procedencia o improcedencia de la pregunta resolverá de plano insisto si interpretamos la ley de manera literal arribaríamos a una conclusión diferente arribaríamos a la conclusión de que únicamente en caso de que sea obvia la procedencia voy a resolver de plano pero si la interpretamos desde un punto de vista teleológico es decir ¿cuáles fueron los motivos razonables que orillaron al legislador para establecer esta regla procesal? la respuesta sería en caso de que sea obvia la procedencia o improcedencia de la pregunta porque la finalidad o el motivo es ingresa solamente aspectos relevantes información relevante información útil para eso estás como juzgador algunos podrán criticar que se vulnere el principio de igualdad de contradicción imparcialidad pero bueno se trata de ponderar también estos principios con esta esta normativa esta normativa jurídica con una normativa epistémica la normativa jurídica muchas veces no guarda correspondencia con la normativa epistémica sino por el contrario la normativa jurídica impide que la normatividad epistémica actúe potencialmente con el propósito de aproximarse a la verdad y es creo que estamos llamados como operadores jurídicos a tratar de compatibilizar la normatividad jurídica como la normatividad epistémica yo lo yo lo entiendo de esa manera gracias permítame además reviso el chat porque creo que hay otro maestro el licenciado Rubén Castillo deseo hacer una participación igual adelante si se escucha si lo escucho perfectamente buenas tardes señoría en la práctica me ha ocurrido que una vez que se empieza el interrogatorio el contra interrogatorio se le colma al testigo a que espera unos segundos antes de contestar la pregunta para el caso de que la gente del Ministerio Público o el defensor tengan la posibilidad de plantear una objeción sin embargo me ha ocurrido que bajo la estrategia que guardan ya sea con el Ministerio Público o con el defensor no dan ese espacio de tiempo y contestan con esa intención de dar o de aportar la información que le están requiriendo ahora yo como defensor he solicitado que se le vuelva a colmar al testigo que espere los minutos los segundos perdón para que me dé la oportunidad de presentar mi objeción pero ¿qué ocurriría o qué medidas se pueden tomar para el caso de que insista con esa actitud del testigo? sí ocurre mucho en la práctica y usted tiene razón al principio el tribunal de enjuiciamiento a través del presidente en caso de que sea colegiado unitario le conmina al testigo policía perito para que antes de dar contestación a la interrogante que se le plante se detenga dos o tres segundos para permitir la objeción para permitir que en algún momento la contraparte pueda objetar pero muchas veces contestan de manera inmediata para evitarlo ¿qué es lo que yo propondría? yo sí creo que hay que hacer uso de el artículo trescientos cincuenta y cinco es decir las medidas que establece el precepto legal antes indicado precisamente para velar que se respete la disciplina como litigante si yo advierto que el testigo policía o perito no está cumpliendo con el o acatando con las con las órdenes que está dando el mismo tribunal de enjuiciamiento si yo le pediría al tribunal de enjuiciamiento lo apercibiera que en caso de que fuera reiterativo en ese actuar si le por ejemplo lo apercibiera para que en caso subsecuente se le pondría o se le imponga una multa por ejemplo ¿no? y créame que eso en la práctica si hace que el testigo se detenga antes de contestar las interrogantes que se le plantean eso es lo que suele suceder muchas gracias vamos a continuar con la incorporación de evidencias documentales para ello obviamente hay que establecer en qué preceptos legales se encuentran establecidos las reglas de incorporación de una interpretación sistemática de los artículos 380 381 y 383 del código nacional de procedimientos penales podemos distinguir entre documentos que son los que se introducen mediante su lectura y exhibición indicando su origen obviamente a través del testigo idóneo para tal efecto los objetos los que se introducen mediante su exhibición y pueden ser examinados por las partes y aquí se puede hacer otra distinción que son las grabaciones audiovisuales y medios electrónicos los que se reproducen por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes permítame tengo un pequeño falla ahí está cuál es el paso para incorporar un objeto por ejemplo lo he tratado de explicar paso por paso de manera práctica el primer paso obviamente es seleccionar a un testigo idóneo lo primero que debemos plantearnos para incorporar objetos con la mayor potencialidad probatoria posible es seleccionar aquel testigo que mejor pueda dar cuenta del objeto en algún momento relevante de nuestra versión de los hechos por ejemplo en el sitio del suceso de modo tal que nos pueda relatar acerca de los hechos asociados a dicho medio de prueba entonces primero selecciono al testigo idóneo para incorporar ese objeto segundo una vez que hemos seleccionado al testigo perito durante su examen directo le pediremos que nos relate los hechos vinculados con el medio de prueba que se busca incorporar pidiéndolo que lo describa detalladamente y aquí mucho ojo en ocasiones ocurre que el interrogador no realiza preguntas tendientes a que el testigo policía o perito describa el objeto y solicita se le ponga a la vista esto es inadecuado esto es incorrecto porque precisamente yo necesito que lo describa previamente para que una vez que se autorice se le ponga a la vista verifique si en realidad las características que inicialmente aportó son coincidentes con el objeto que a la postre se le puso a la vista por eso se trata de acreditar el objeto resulta importante anotar que este paso previo a la exhibición del objeto es indispensable para obtener la finalidad perseguida esto es dejar fuera de toda duda la integridad del objeto que se exhibe como uno de aquellos que por ejemplo fueron encontrados en el sitio del suceso paso 3 permitir para exhibir el permiso perdón para exhibir el objeto una vez que el testigo o perito haya descrito con detalle el medio de prueba demostrándole al tribunal que lo conoce perfectamente se debe de autorizar la autorización al tribunal para la exhibición en esta solicitud se debe tener precaución en no ser sugestivos esto es no adelantarse a individualizar el medio de prueba y conformarse por el momento con una referencia genérica numérica o numérica por ejemplo muchas veces dicen solicito el tribunal de enjuiciamiento me permita exhibir al testigo el teléfono de la marca Alcatel color negro con una carátula plateada ahí yo ya estoy siendo sugestivo porque le estoy indicando al testigo que es lo que le voy a mostrar y es incorrecto lo correcto es solicito al órgano jurisdiccional me permita exhibirle al testigo la evidencia material marcada como indicio establecido en el apartado de evidencias materiales del auto de apertura a juicio oral punto estoy haciendo alusión a la evidencia material como una referencia genérica o una referencia numérica pero no lo estoy describiendo porque entonces estoy siendo sugestivo y esto es algo que ocurre muy a menudo y que deben de evitarlo cuando yo lo advierto le digo a ver defensa agente del ministerio público asesor jurídico no proporciona información no detalle o no de características del objeto refiérase a él de manera genérica usted tiene el auto de apertura indíqueme qué evidencia con qué número está marcada esa evidencia material y ya punto cuarto paso una vez que el tribunal concede la autorización solicitada debemos debemos de pedir que exhibamos el objeto a la parte para la contraparte para que lo examine con qué finalidad se hace pues obviamente de manera genérica o generalmente los objetos llevan la cadena de custodia se presenta la contraparte para que analicen que el objeto que voy a presentarle al testigo coincide con el objeto descrito en la cadena de custodia y en caso de que no tenga la posibilidad de debatir o refutar esta circunstancia paso número cinco exhibición del objeto al testigo preguntándole si lo reconoce una vez controlado el medio de prueba por la contraparte corresponderá que el objeto sea exhibido al testigo perito seleccionado tomando la precaución de evitar su gestivo otra vez hay que evitar ser su gestivo a modo ejemplar podemos dirigirle al testigo o perito las siguientes preguntas ¿conoce usted este objeto? ¿puede describir este objeto? o de otra manera descríbanos este objeto para ser afirmativos descríbanos este objeto si nos dice conoce que si conoce el objeto porque lo conoce y a raíz de estas preguntas entonces el testigo procederá a explicar por qué lo conoce y a describir el objeto de que se trata y eso tiene que ver si se acuerdan con unos brazos previos antes de mostrárselo ya le preguntamos sobre sus características ahora vamos a corroborar las mismas al momento de que se lo mostramos y ambas tienen que coincidir por eso en un principio les decía no sean sugestivos díganle voy a mostrarte la evidencia número uno pero no te puedo decir te voy a mostrar la pistola marca col calibre 45 cachas de madera o cachas plateadas no porque entonces estoy siendo sugestivo y le estoy indicando quién le voy a mostrar paso 6 eventualmente se solicita al testigo que utilice el objeto para describir o explicar ciertos hechos o para que demuestre la forma exacta en que estos habrían ocurrido este es un paso no obligatorio sino que queda la potestad de ustedes realizarlo y traigo a colación el ejemplo que les puse ayer el ejemplo en donde se utilizó en una audiencia de debate un maniquí de corcho en donde se incorporó a través del testigo el arma homicida el arma blanca con el que se lesionó a la víctima se lo muestran describe por qué lo conoce describe sus características físicas pero además le dice la persona que lo estaba interrogando que describa la posición en la que se encontraba víctima victimario y la forma en la que incrustó perdón la mano en la que llevaba el victimario el instrumento y la zona anatómica corporal en donde se incrustó ese objeto y utilizando el maniquí empezó a introducir el arma en los lugares en donde observó que el activo incrustó esa arma pulso cortante pueden utilizar esta técnica y además utilizando el apoyo audiovisual o visual y finalmente como paso 7 no es una condición de validez para su valoración pero si se recomienda solicitar tener por incorporado como prueba el respectivo objeto si se fijan son una serie de pasos que parecieran sencillos pero que necesitamos practicarlos y seguirlos de manera metodológica paso por paso la introducción de documentos aquí no me voy a detener tanto porque básicamente la incorporación de documentos es similar a la incorporación de evidencias materiales es prácticamente lo mismo lo que sí me gustaría profundizar la única diferencia entre la evidencia material y las documentales es que evidentemente en las documentales no vas a describir las características físicas pero si vas a describir el contenido una vez que te lo muestren vas a darle lectura a la parte conducente si es un acta de nacimiento por ejemplo el número de folio el número de acta el número de oficialía ante la cual fue registrado el nombre de los padres el nombre de la persona registrada la persona que expidió el acta etcétera etcétera tienes pues que leer de manera puntual los datos específicos que la parte que quiere incorporar el documento crea o estime pertinente son torales para justificar la proposición fáctica en específico quiero que analicemos las declaraciones previas o la utilización de declaraciones previas para apoyo de memoria evidenciar contradicción y superar contradicción pero antes les pediría por favor porque estoy un tanto cansado de la voz cinco minutitos nada más cinco minutitos de receso para tomar un poquito de agua despabilar un poco y continuar con una mejor exposición les parece cinco minutos de receso y continuamos con la exposición aunque nos tardemos un poquito más pero prefiero hacer una pausa despabilarme y explicar de manera correcta a hacer todas las carreras mejor me detengo un poquito y hacemos este receso por favor espero su comprensión únicamente cinco minutos adelante maestro incorporamos entonces cinco minutos un poquito un poquito un poquito Gracias. 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 Bien, vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Adelante, maestro. Bien, vamos a continuar entonces con la exposición. Les comentaba antes de este pequeño breve receso que me gustaría también analizar la utilización de declaraciones previas para realizar determinadas técnicas de litigación como apoyo de memoria, superar contradicción y evidenciar contradicción. Vamos a iniciar con la utilización de declaraciones previas para apoyo de memoria. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y para mí sería gratificante que aparte de que obviamente los vayan observando, escuchando, los vayan anotando y los llevarán a la práctica. Porque son pasos, insisto, sencillos, pero que son necesarios observar metodológicamente para tener un buen resultado de este tipo de utilización de declaraciones previas. El primer paso que debemos de hacer es, obviamente, interrogar al testigo previamente sobre los hechos. El requisito básico para poder utilizar este instrumento de litigación es que el testigo haya sido interrogado sobre el punto. Esto es, se le haya efectuado la o las preguntas pertinentes intentando recabar cierta información que el testigo posee. Entonces, no corresponde pedir autorización al tribunal para exhibir al testigo perito alguna declaración anterior sin haberle formulado previamente la pregunta al testigo perito. Como requisito sine qua non, obviamente es interrogar al testigo previamente sobre los hechos o sobre determinada pieza de información. Como segundo paso, que es la validación de la declaración previa. A continuación se consulta al testigo perito si recuerda haber efectuado una declaración previa. En la inteligencia que con anterioridad el testigo o perito ya dijo. Por ejemplo, le preguntaron la fecha de nacimiento del oxiso. Cuando dicen no recuerdo, ahí yo como litigante ya enciendo el foquito rojo, ¿no? Ya veo, vislumbro la posibilidad de utilizar esta técnica de litigación. Cuando dicen no recuerdo, entonces voy con este paso. Se consulta al testigo perito si recuerda haber efectuado una declaración previa. Dado que conocemos la respuesta, luego se le solicite que explique ante quién declaró la fecha, el lugar y si firmó dicha declaración. Tercer paso. Preparación del instrumento de litigación. Luego se consulta al testigo perito si le ayudaría a recordar ciertos detalles o refrescaría su memoria. El hecho de tener la posibilidad de leer parte de esa declaración previa. Si el perito, testigo, policía aportó esa información, la cual no recuerda, evidentemente la respuesta va a ser sí. Si me la mostrara, yo recordaría esa información porque la dejé plasmada en mi entrevista o en mi informe o en mi dictamen. Después solicito la autorización al tribunal para apoyo de memoria. El paso cinco. Debo de mostrarle la entrevista, informe, dictamen a mi contraparte una vez que el tribunal ya me autorizó. Con qué finalidad, con la finalidad de verificar que ese dato efectivamente existe en la inteligencia, que deben de subrayar la parte correspondiente, la parte que le mostrarán al testigo, policía o perito. Después se le exhibe el documento que contiene la declaración o el informe y se le pregunta qué es. ¿Qué documento tiene usted a la vista? No, pues es el acta de nacimiento de mi hijo hoy finado. ¿Por qué la reconoce? Porque yo fui quien la llegó ante la gente del Ministerio Público al momento en que presenté mi denuncia. Además, yo fui, al ser la madre o el padre, yo fui quien lo registró y como consecuencia tenía acceso a esa documental. ¿Cómo es que la reconoce? Ya lo mencioné. Yo la presenté ante la gente del Ministerio Público. Perdón, perdón, estoy hablando, me equivoqué, estoy hablando de entrevistas y se alusiona a documentos. Perdón, se le exhibe el documento, cuando hago alusión al documento, me refiero a la declaración o al informe y se le pregunta qué es. Bueno, es la entrevista que yo rendí ante la gente del Ministerio Público. ¿La reconoce? Sí, sí la reconoce. ¿Cómo es que la reconoce? Bueno, porque reconozco el contenido de la misma, a mente que aparece en el calce y al margen la firma que yo le estampé el día en que la rendí. Ok, se le pide, ojo, se le pide, lea en silencio, para sí, la parte pertinente del documento. Para ello ya estará subrayada. En voz baja, para sí. Posteriormente, se le repite la pregunta inicial, se le reitera la pregunta original señalándole si recuerda ahora la información específica solicitada. Recuerda la fecha en la fecha en la que nació la víctima, sí, sí la recuerdo. Indíquela. Bueno, ese es el procedimiento a seguir para llevar a cabo esta técnica de apoyo de memoria. No es complicada, pero hay que seguirla metodológicamente. ¿Cuándo se utiliza la técnica para superar contradicción? Cabe la posibilidad que mi propio testigo haya dicho algo en audiencia de debate diferente a lo que dijo en su entrevista. Pero no es porque él esté mintiendo, es porque a lo mejor lo traicionaron los nervios o porque no recuerda a ciencia exacta la información y dijo un dato por decirlo. Y en lugar de que a esperar a que mi contraparte lo haga ver como una contradicción, yo lo puedo, puedo superar esa contradicción. ¿Cómo? Utilizando estos mismos pasos. Simplemente la diferencia es que en una apoyo memoria porque no recuerda el dato preciso y en la otra estoy superando una contradicción. Una contradicción, insisto, que no fue ocasionada voluntariamente por mi propio testigo. Para evidenciar contradicción, el primer paso, fijar el testimonio inconsistente o contradictorio. Una vez que se advierte que el testigo está siendo inconsistente con declaraciones previas, se fija su actual testimonio. Esto significa que se debe provocar que el testigo declare sobre el punto durante el contraexamen. El punto específico que yo estimo necesario sacar a relucir porque sé que es contradictorio con su entrevista, con su dictamen, con su informe policial. De manera de fijar en la memoria de los jueces la información inconsistente o contradictoria que está entregando ahora el testigo perito policía. Para lo anterior utilizaremos exclusivamente, ojo, preguntas sugestivas y cerradas. Porque ya no estamos ante nuestro propio testigo, estamos ante el testigo de mi contraparte. Por eso hay que utilizar preguntas sugestivas y cerradas. Después, validación de la declaración previa. Se pregunta sugestivamente, aquí mucho ojo, a diferencia del ejercicio anterior que fueron preguntas abiertas, acá ya puedo hacer preguntas sugestivas. Se pregunta sugestivamente al testigo si prestó una declaración previa. Por ejemplo, usted rindió una declaración previamente ante el agente del Ministerio Público, cierto, cierto. Usted la rindió el 17 de marzo de 2019, cierto, cierto. Usted firmó esa declaración, cierto, cierto. Antes de firmarla, la leyó, cierto, cierto. Usted firmó esa declaración, cierto, cierto. Trató de recordar todos los detalles, los cuales quedaron plasmados en esa entrevista, cierto, cierto. Ya ahí validé esa declaración, siendo sugestivo. Después solicito autorización al tribunal para utilizar la declaración previa, marcando obviamente el párrafo que deberá ser leído por este. Después le corro traslado a mi contraparte para que él lea la parte atinente y pueda ejercer su derecho a controvertirla. El siguiente paso es exhibirla al testigo pidiéndole que lea, aquí sí, lea en voz alta, es el segmento seleccionado de la declaración o el informe. A diferencia de lo anterior que dije, lea para sí, en voz baja. Y le vuelvo a formular la pregunta. No, en este ejercicio es, lea en voz alta esta parte. ¿Para qué? Para causar mayor impacto en el órgano jurisdiccional, para evidenciar de mejor manera esa contradicción. Pero además, si yo, como recomendación, si el testigo la lee en voz alta y quiere hacer alguna acotación, usted limítelo. Limite cualquier explicación extra que quiera realizar el testigo. Eso déjeselo a la contraparte. Ya le corresponderá a él o a ella en el redirecto formularle preguntas a su testigo para que él nos diga por qué existe contradicción. Pero mientras yo ya la evidencié. Regla, tocar y correr. Ojo, les vuelvo a repetir. No se quieran lucir. Ya logré el objetivo. Ya que yo haya logrado el objetivo y he puesto de manifiesto la inconsistencia o contradicción. Ya no sigo contrainterrogando al testigo de mi contraparte, porque ya logré el objetivo. Aparte, cabe la posibilidad de que en alguna de esas preguntas pueda, digámoslo, subsanar, subsanar o expresar el motivo de las contradicciones que se pusieron de relieve. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o alguna duda en relación únicamente a estas técnicas? Me refiero a la incorporación de evidencia material, a la documental, a la utilización de declaraciones previas como son para apoyo de memoria, superar contradicción, evidenciar contradicción. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan que plantear? El licenciado Armando Hernández tiene una participación en el maestro. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, me surge una pregunta porque he estado en varios interrogatorios en donde no sé si es cuestión de la práctica de los mismos litigantes, las técnicas de incorporación en donde el abogado o el propio Ministerio Público quieren incorporar un documento y les dicen no ha sentado las bases y no ha sentado las bases y eso pues trunca y a veces pone nervioso a la parte que ya quiere incorporar su documento. Entonces, inclusive en otros cursos que he tomado nos dicen bueno, es que ¿qué se hace cuando tienes a tu contraparte y te dice es que no ha sentado las bases? Inclusive hasta el propio juez también te dice no ha sentado bases. cuando tú ya hiciste que el testigo te describiera el documento o lo que tú o sobre todo los documentos que tú quieres incorporar, ¿cómo salir de esa cuestión cuando tienes a tu contraparte y que no te dice es que no ha sentado bases? ¿De qué manera o dónde encuentro eso para sentar bases? Gracias. Muy buena pregunta. Mire, muchos dicen es que el Código Nacional no establece como regla previa a la incorporación que haya sentado las bases. No establece como regla de manera específica o no van a encontrar eso, esas palabras. Debe de sentar bases previa a su incorporación. No, pero el artículo 383 que dice, lo voy a leer de manera textual, los documentos, objetos y otros elementos de convicción previa a su incorporación a juicio deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos. Ok, pero previo a que yo se los ponga a la vista es obvio, es lógico que ellos tienen que describirlos previo a que yo se los muestre y cuando se refiere a sentar bases es que ellos si se trata de objetos describan el objeto. Si se trata por ejemplo de un arma de fuego describa las características por lo menos generales del arma de fuego. Qué tipo de arma es, color de arma, si sabe el calibre, calibre, tratándose de peritos puede o cabe la posibilidad de que lo sepan, la cacha, color, plata, madera, calibre, o sea, ese tipo de características que en principio del testigo, policía o perito servirán para que ustedes sienten las bases para que a la postre permitan mostrarle esa evidencia material. a eso se refiere cuando se dice no se han sentado las bases pero si usted estima que ya lo ha hecho bueno y el juzgador dice exactamente efectivamente no ha sentado las bases defensora o agente del ministerio público simplemente ser respetuoso pero si defenderse ¿no? a través de los argumentos su señoría con todo respeto con anterioridad el propio testigo ha mencionado las características genéricas del arma de fuego o las características genéricas de la evidencia material que se le pretenden poner a la vista para que lo reconozca y forme de ellos tanto que ha manifestado la marca del arma ha manifestado el calibre del arma ha manifestado el color del arma ha manifestado las cachas el color de las cachas del arma la longitud del arma o la longitud aproximada del arma ¿qué más bases quiere que se sienten para que se le permita la exhibición? si se fija con estos pasos usted no está diciendo es que ya dijo que el arma era marca col no usted únicamente está diciendo ya dijo la marca del arma atendiendo el principio de inmediación ustedes ya lo escucharon de viva voz del testigo entonces tiene usted mucha razón en ocasiones la contraparte nada más por decir dice no ha sentado las bases y hay jueces quienes se la compran y dice efectivamente no ha sentado las bases pero yo por estrategia le diría pues sí sí se sentaron las bases porque ya explicó la marca ya explicó el calibre ya adujo las características genéricas como el color de la misma ya explicó el color de las cachas ya explicó un aproximado de la longitud que más características quiere y si es perito hasta el número de serie o un número de identificación entonces esa sería mi recomendación no sé si me expliqué si doctor si se explicó si me permite una breve también si también tengo una duda por cuánta una vez que ya logré sentar las bases y ya identifica mi testigo el documento que yo deseo incorporar aquí también cae una una duda porque dicen tampoco la frase sacramental el hecho de que tú no la digas no se te va a tener por incorporar ese documento o lo que tú quieras incorporar porque inclusive el código nacional tampoco establece que si no manifiestas que se tenga por incorporado el documento no lo van a tener por incorporado pero hay algunos jueces que si no no solicitas que se tenga incorporado ese documento o esa prueba material pues se dice o si la describió si este a través de testigo idóneo pero no no este no manejó la frase solicito que se tenga por incorporado si quisiera saber su opinión sobre a este respecto no sé si en la lámina a ver voy a regresar la lámina y yo soy de este criterio yo soy del criterio de que no se necesita exponer esa o aducir esa frase sacramental de decir solicito que se tenga por incorporado aquí dice en el paso 7 finalmente no siendo condición de validez para su valoración por el tribunal se recomienda solicitar tener por incorporado como prueba el respectivo objeto no es un requisito de validez para que el tribunal pueda valorarlo cuál es el requisito de validez que debe de observar el juzgador pues los requisitos con la porción normativa que prevé la forma de incorporación que es el 380 383 y por último y por último el 387 si no mal recuerdo pero desde mi punto de vista si cumples con estas reglas procesales se desahoga esa o se incorpora esa información a la audiencia de debate no es requisito de validez para su valoración el hecho de decir esa frase sacramental solicito se tenga por incorporada para mí no debemos de ser tan exigentes en ese sentido porque es un mero formalismo para mí es un mero formalismo y hay que debemos de debe de prevalecer la forma en la que se incorpora la información ante ese formalismo si tú te ajustaste a las reglas que prevé específicamente el 383 aun y cuando no hayas expuesto que se solicitas se tenga por incorporada pues será valorada en su momento procesal oportuno porque aparte hay reglas muy específicas dice serán motivo de valoración únicamente las pruebas que fueron admitidas y desahogadas conforme a las reglas procesales que establece la legislación instrumental de la materia no sé si quedó claro si claro que si muchas gracias bien déjeme nada más analizar un mensaje del chat bien quisiera que pasáramos al último tema a la técnica del alegato de conclusión bien en la técnica del alegato de conclusión como se los mencioné en un inicio el juzgado ya observó todo el desahogo de los medios de prueba el juzgador ya tiene claro más un o tiene o debe de tener claro en términos generales cómo va a fallar el sentido del fallo es decir el sentido del fallo debemos utilizar técnicas adecuadas para no volver a repetir lo que ya dijimos con anterioridad debemos de manejar el tiempo de manera eficiente como lo he venido reiterando 10-15 minutos son los adecuados para fijar en la mente del juzgador si justifiqué o si tuve por cumplidas las promesas que en un inicio realicé porque acuérdense en el alegato de apertura es promesa en el alegato de clausura es ya una argumentación tendiente a tener por establecido o justificar que se tenga por establecido las proposiciones fácticas que en dado momento yo propuse porque ya hubo desahogo de prueba yo ya sé si las cumplí o no entonces hay que manejar de manera eficiente ese tiempo y hay que ser argumentativos hay que utilizar temas y calificativos relevantes los temas ya lo hemos mencionado son en pocas palabras los temas es el asunto central sobre el cual versó nuestra teoría del caso si se acuerdan en la clase de ayer el tema específica específico en el delito de homicidio era que el activo privó de la vida al pasivo por querer robarle una botella de agua ardiente y utilizamos calificativos utilizamos calificativos como un joven indolente e irresponsable que puede matar a cualquier persona por cualquier motivo adyecto por cualquier motivo insignificante no le importa no tiene respeto por la vida y al pasivo lo etiquetamos como un honesto trabajador y esto también tiene que ver con humanizar humanizar a la víctima del evento delictivo si lo vamos repitiendo etiquetas y calificativos relevantes va quedando fijado mejor el asunto central en la mente del juzgador hay que usar preguntas retóricas por ejemplo y esto me encanta un ejemplo de una pregunta retórica es el siguiente me pongo en el papel de fiscal ¿cómo podrá la defensa arguir la no culpabilidad de Carlos Pastrana si la descripción física de todos los testigos lo señalan si las prendas deportivas descritas por ellos corresponden con las que tenía puestas el día de los hechos y además Pastrana tiene una moto roja de alto cilindraje cuya placa tiene un número 8 igual a la que se usó en la comisión del hecho una pregunta retórica que reta a mi contraparte a darme contestación a estas proposiciones fácticas que se tuvieron por comprobada a ver defensa ¿cómo vas a decir que tu representado no es culpable si la descripción física que hacen los testigos coinciden si las prendas que vestía el día de los hechos coinciden con las descritas por los propios testigos además el automotor que se utilizó que utilizó el activo para llegar al lugar del evento criminoso y posteriormente darse a la fuga cuenta con las características físicas del automotor propiedad de tu representado ¿cómo vas a venir a decir aquí a este tribunal que tu representado no fue la persona que privó de la vida al pasivo lo estoy retando pero esas preguntas deben de estar formuladas con base a proposiciones fácticas que yo conozco fueron probadas proposiciones fácticas sustentadas en elementos de prueba porque si no pues fácil me va a refutar el órgano de la defensa en el caso particular hay que utilizar preguntas retóricas argumentar con la experiencia y el sentido común ejemplo ahora desde el punto de vista de la defensa la experiencia demuestra que lo percibido en los primeros instantes se fija más claro en la memoria y que el tiempo va borrando detalles haciendo el testimonio cada vez menos exacto la única explicación para que Gloria Dávila no haya precisado detalle alguno sobre el asaltante y homicida de su esposo en la noche del 20 de julio es que no fijó su atención en ellos como lo comprueban la entrevista ante el investigador y su declaración ante el fiscal su cambio de conducta en esta audiencia identificando plenamente a Pastrana contrario a lo que sobre los sobre contrario a lo que sobre testigos aquí hay un error de redacción pero bueno el ejemplo es que debemos de argumentar con la experiencia y sentido común sin necesidad de utilizar avanzados raciocinios a diferencia del anterior ejemplo en este ejemplo estamos argumentando que porque la testigo principal del órgano de acusación en su momento en el primer momento en que describe las características físicas del activo fue muy ambigua mientras que la audiencia de debate las expresó de manera nítida a qué se deberá ese cambio cuando la lógica indica que resulta ser al revés resultaría esto al revés es decir si el hecho ocurrió el mismo día en que tú rendiste tu entrevista significa que con mayor posibilidad mayor posibilidad existe de que describas físicamente de manera nítida y clara las características del homicida pero por qué lo vienes a decir un año dos años tres años después esto es ilógico entonces hay que argumentar lógicamente con base a la experiencia y con base al sentido común confrontar los puntos problemáticos ningún proceso por mucho que se haya trabajado es perfecto las debilidades de cada teoría del caso expresada en las debilidades de su prueba existen y las conoce quien presenta su alegato por ejemplo es verdad señor juez que la señora Rebeca López llamó en varias oportunidades a la policía para quejarse de Pastrana y ello no puede interpretarse como síntoma de animadversión o de deseo de causarle daño porque la señora Rebeca López tuvo siempre la razón para hacerlo ya que la actitud de Pastrana siempre desbordó los límites de tolerancia de un vecino que no está obligado a soportar las continuas riñas escándalos y alborotos de la pareja Salazar Pastrana si recordarán Rebeca López fue la vecina que escuchó decir a Carlos Pastrana que no quería que la que esa persona muriera que fue un accidente prácticamente y la defensa su teoría era Rebeca López tiene animadversión por mi representado tanto que en varias ocasiones ha llamado a la policía entonces yo como fiscal confronto ese punto problemático si es verdad llamó a la policía en varias ocasiones pero con justa razón lo hizo ya que la actitud de Pastrana originó que rebasara los límites de la tolerancia no le doy vuelta al asunto confronto el asunto pero argumento con base a la lógica bien utilizar los hechos no controvertidos por ejemplo señor juez aquí la defensa ojo es algo que a mí me gusta en particular que hagan utilizar los hechos no controvertidos a su favor obviamente señor juez la defensa no discute que la señora Rebeca López oyó pronunciar en el apartamento de Carlos Pastrana la frase tuve problemas con ese tipo pero yo no quise matarlo lo que discute la defensa es el contexto en que lo oyó detrás de una puerta sin conocer el número de personas que se encontraban allí de qué aparato o de quién salió la frase a qué se refería dicho de otra forma la defensa no discute que Rebeca López haya escuchado decir esas palabras a mi representado pero si pongo en tela de juicio si en realidad esa frase provino de mi representado si pongo en tela de juicio si existe que existe la posibilidad de que otra persona pudo haber manifestado esa frase y aparte no sabe el contexto en el que se expuso la misma eso es lo que yo estoy discutiendo y por lo tanto no debe de entenderse como un indicio más que auto que incrimine perdón que incrimine a mi representado en o que ligue a mi representado con el hecho materia de la investigación realizar las concesiones convenientes por ejemplo señor juez la fiscalía coincide con la defensa en que Rebeca López no conoce el contexto de la frase que oyó sobre lo que no tiene duda fue que la oyó de Carlos Pastrana y que esto ligado con la identificación positiva que de él hicieron la testigo presencial de la muerte del señor Castaño su viuda Gloria Dávila y su vecino Carlos Muñoz prueba sin duda su culpabilidad a ella revierte la fiscalía esta circunstancia es decir coincido en que Rebeca López desconocemos el contexto en que la oyó pero lo que sí tenemos la seguridad la cierta certidumbre es que la escuchó del señor Carlos Pastrana pero además esa manifestación que puede constituir un indicio no es un indicio aislado sino que se encuentra debidamente adminiculado con el señalamiento directo que en su contra realiza la testigo presencial de los hechos Gloria Dávila quien estuvo en el momento en que acaecieron los mismos además se viene a reforzar armónica lógica y natural con lo depuesto por Carlos Muñoz quien desde su negociación pudo observar cuando Carlos Pastrana arribó al lugar del hecho a la postre escuchó un disparo y se salió de la negociación del pasivo Carlos Pastrana en una motocicleta color roja cuyos dígitos o cuya placa terminaba en 8 a eso me refiero con realizar las concesiones convenientes concluir con fuerza lo he venido reiterando hay que iniciar con fuerza hay que concluir con fuerza por ejemplo la defensa que argumento pudiera utilizar la duda debe resolverse a favor del acusado reza la ley y duda es lo que quedó en este juicio grandes dudas sobre la identificación de Carlos Pastrana como el autor de los hechos dudas sobre el motivo dudas sobre lo que oyó Rebeca López y de quien lo oyó si a esto se suma el hecho de que la fiscalía nunca pudo probar que Carlos Pastrana salió de su apartamento la noche de la muerte de Andrés Castaño y que nunca se encontró arma alguna en su poder estamos seguros señor juez que usted fallará pronunciando un fallo de no responsabilidad como en derecho y en justicia corresponde muchas gracias ¿cuál es el mensaje que le estoy mandando al juez? hay duda razonable los elementos probatorios indubitablemente no permiten concluir que mi representado fue la persona que privó de la vida al pasivo y si existe duda debe de absolverse a mi representado conforme a derecho y atendiendo a las máximas de justicia que deben de prevalecer en un estado democrático de derecho punto concluyes y aparte mandas un mensaje y haces una petición concreta debes de absolver bien con esto quiero terminar la exposición mi exposición pero me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna pregunta con toda confianza no obstante ya son siete ocho siete ocho siete nueve creo que vamos a dar unos minutos más para disipar algunas dudas en caso de que quieran plantearlas ¿tienen alguna duda? sé que existen muchas pero alguna que pudiéramos plantear ahorita que podamos resolver que podamos debatir el licenciado Oscar Rodríguez levanto su manita tiene audio licenciado gracias adelante señoría tiene que ver tiene relación con el testimonio con el el interrogatorio y o el contra interrogatorio aunque de forma directa o indirecta una y otra mire la facultad de abstención a que se refiere el artículo tres sesenta y uno es claro en establecer que las personas que estén ligadas con con el imputado o con el acusado por alguno de los lazos que ahí establece pueden abstenerse de declarar en su contra mi pregunta es la siguiente si la ofendida decidió presentar su querella su denuncia y su querella y al momento de desahogarse el interrogatorio manifiesta que se acoge a la facultad de abstención que establece el artículo tres sesenta y uno punto número uno el juez tiene que conceder esa facultad de abstención no obstante que ya se haya que ya se haya pronunciado en la denuncia ante el ministerio público y punto número dos supongamos que el juez no concedió la facultad de abstención y que se haya llevado a cabo el interrogatorio por parte de la fiscalía y al momento de contra interrogar la defensa no perdón al momento de que está interrogando la defensa objeta las preguntas del ministerio público o inicia y inicia objetando las preguntas del ministerio público con el argumento de que no está obligada a contestar en base precisamente al artículo tres sesenta y uno no obstante que el juez haya dicho que no procedía la facultad de abstención en virtud de ya haber presentado la denuncia no sé si me expliqué señoría las preguntas si mire si es denunciante evidentemente no puede acogerse a esta facultad de abstención si es denunciante necesariamente tiene que dar contestación a las interrogantes que se le plantean nosotros como juzgadores cuando advertimos algunos algunos lazos consanguíneos o algunos lazos que aparecen establecidos en el artículo trescientos sesenta y uno adjetivo entre el testigo perito policía con el acusado siempre les decimos de acuerdo a dicho precepto legal usted tiene la facultad de abstenerse de declarar en el entendido que si decide declarar no puede negarse a contestar las preguntas formuladas eso como primer punto como primer punto siempre se le debe de hacer saber esa facultad que tiene de abstenerse de declarar punto número dos si es denunciante no tiene esa facultad punto número tres si es si decide declarar no obstante poder abstenerse es importante si puntualizarle antes de su testimonio que no puede negarse a contestar las preguntas formuladas en todo caso tiene que responderlas ha sucedido que bueno he tenido conocimiento de amparos en donde no se les hace del conocimiento a los testigos policías o peritos de esta facultad a pesar de que existe esa ese vínculo de parentesco digámoslo declaran y hay amparos en donde se ha ordenado la reposición del procedimiento para que se les hagan saber precisamente esta facultad de abstención a la parte declarante ok muchas gracias señoría alguna otra pregunta alguna pregunta alguna duda todo claro en el chat no sé el licenciado Joel Peralta está levantando su mano si podemos aperturarle el micrófono sí buenas tardes doctor tengo esa pregunta principalmente esta duda principalmente si ya se habló sobre las reglas que debe de regir el interrogatorio y el contra interrogatorio ahora bien cuáles serían las reglas para poder realizar el contra interrogatorio y así sucesivamente existe alguna regla en específico o cómo plantearla sí claro primero tenemos el interrogatorio contra interrogatorio y de ahí el redirecto en el redirecto o reinterrogatorio obviamente te debes de ceñir a las respuestas otorgadas en el contra interrogatorio si se fijan vamos haciendo una especie de embudo en el interrogatorio la parte de la información está amplia en el contra interrogatorio va disminuyendo en el reinterrogatorio va disminuyendo más ¿por qué? porque las preguntas tienen que hacerse con base a las respuestas dadas en el contra luego el re contra interrogatorio el embudo se hace más pequeño ¿por qué? porque las preguntas tienen que realizarse de acuerdo a las respuestas dadas en el redirecto correcto ahora bien hacía referencia usted referente a a cierto planteamiento que hace la fiscalía por ejemplo refiere que hasta bueno estamos hablando sobre el caso hipotético y en el cual el punto medular menciona que hasta mentir y decir que él estaba con usted la noche del 20 de julio el testigo responde no yo no lo haría ya previamente lo había establecido ahora bien un planteamiento de la defensa cómo lo podría subsanar porque está afectando su teoría del caso por lo tanto tienen que realizar un un recontra interrogatorio para poder subsanar esa deficiencia y por ende consolidar su teoría del caso si en el contra interrogatorio usted pudiera hacerle preguntas tendientes a que la testigo explique porque un inicio dijo que haría todo lo posible para apoyar a Carlos Pastrana y después cuestionarla si mentiría o no pero además utilizar esta información en el alegato de en el alegato de clausura es decir puede utilizar lo siguiente es verdad que la testigo mencionó en un inicio que haría todo lo posible para ayudar a Carlos Pastrana porque le ha hecho mucha falta además de que van a tener un hijo sin embargo esa manifestación no debe de entenderse como una expresión relativa a que haría o a que mentiría ante un órgano jurisdiccional sino que debemos de entender la que haría todo lo posible dentro del marco de la ley como prestar su testimonio tal y como lo hizo en esta audiencia de debate por lo que esa manifestación no es de tomarse en consideración para restarle valor probatorio no sé si quede claro primero la contrainterrogo sobre ese tópico y utilizo esa información en el alegato de clausura caso que explique en qué sentido fue que refirió que haría todo lo posible así es a qué se refiere usted a qué se refiere usted en el sentido de que haría todo lo posible ya puede mencionar bueno podría ser que tal cosa y tal cosa pero no en cuanto a lo que refiere la defensa es correcto no manejar la defensa ahora si era mi planteamiento principalmente me quedó esa duda muy bien tiene usted toda la razón puede decir díganos a qué se refiere cuando contestó la pregunta de que haría todo lo posible por apoyar a carlos pastrana a qué se refería correcto solventada la pregunta estimado doctor muchas gracias a usted por la interrogante hay alguna vamos a permitir una pregunta más si es que existiera obviamente nadie más bueno me da gusto ver a muchos amigos licenciado maestro primitivo un abrazo su señora esposa también a muchos compañeros de verdad de trabajo que hemos coincidido en el aula académica y también en lo laboral me siento muy satisfecho por haber estado estos dos días con ustedes espero que haya sido provechoso he tratado de dar lo mejor de mí no solamente en estas dos sesiones sino a lo largo de este proyecto que ustedes bien saben en donde hemos procurado pues que estén ponentes que les puedan proporcionar herramientas para que ustedes lleven a cabo su trabajo de mejor manera no me resta más que agradecerles su participación no me resta más que invitarlos a seguir las actividades académicas que genera el centro de estudios jurídicos y formación especializada Hermes quien con mucho esfuerzo trae este tipo de cursos como el que nos ocupa totalmente gratuito y sobre todo no obstante es gratuito siempre se trata de dar lo mejor de uno no quedarse con información porque creo que a eso estamos llamados estamos llamados a poner lo que está a nuestro alcance para avanzar para progresar para dar ese pasito cualitativo en la consolidación del proceso penal acusatorio en nuestro país y siempre he dicho lo mismo quiero enarbolar de nueva cuenta la bandera de nuestro glorioso estado de guerrero quiero porque muchas veces se señala a nuestro estado como aquellos de los que siempre se habla negativamente no me van a dejar mentir porque nos ven en otras entidades pero también tenemos cosas buenas tenemos gente buena tenemos gente capaz tenemos instituciones muy buenas y esa es la pretensión de su humilde servidor y todo el equipo del centro de estudios quiero dejarles mis redes sociales por si gustan alguna algún mensajito algún comentario alguna duda que ustedes tengan sin problema se las comparto no sé si sigue apareciendo creo que ya dejé de compartir pantalla pero lo comparto de nueva cuenta ahí está les reitero mi nombre para quienes no me conocen Ever Fernández Nava mi correo electrónico ahí está ahí lo tienen y mi facebook personal para quien guste agregarme y estar en contacto con todo gusto ahí lo tienen antes de concluir habría alguna manifestación ahora sí que por parte de los intervinientes creo que no únicamente mensajitos ahí en el chat agradeciendo obviamente la participación al contrario gracias a a ustedes fue un honor estar esta tarde noche siempre me habían visto creo o la mayoría me había visto presentando y despidiendo a los ponentes hoy me ven pues dando esta charla espero que haya sido de su agrado si no hay más que manifestar pues por mi parte sería todo que tengan una bonita tarde noche y estamos en contacto y sigan las actividades del centro de estudios estén muy bien un abrazo para todos y sigan las